Siento que cuando tú logras que el diseñador se ponga la camiseta podrá sonar cliché, pero cuando tu equipo creativo ya se pone en el barco de verdad pues ya no están pensando en si dan una hora más, una hora menos están pensando en querer hacer cosas chingonas ¿Dónde enciendes todo un creativo, güey? ¿Cuál es el sueño de un diseñador? Muchas veces el creativo no está buscando meramente el dinero están buscando una ilusión más allá del dinero, güey y cuando ellos saben que tú eres el canal correcto para llegar a ese punto a este güey trae la visión de ir para allá el equipo se ha dado cuenta de cómo hemos ido creciendo y por eso es tan importante que tires a los clientes baratos porque los clientes baratos jamás van a causar una ilusión creo que es lo más importante para poder acelerar una agencia, güey dejar a los clientes baratos y entender que el equipo creativo se mueve más por la ilusión aquí ya no les pido nada, cada quien entiende su rol, saben lo que tienen que hacer empezamos a funcionar así desde que éramos 12, güey pero creo que es muy importante la visión y dejar a los clientes baratos, güey